como vio diga welcome back hola qué tal señor le saluda su amigo y servidor Boris Arana una vez más bueno en un nuevo vídeo aunque no lo crean viejo no encontraba ni cómo empezar yo ya perdí práctica ya perdí de todo vio dígame a mí por andar siguiendo esos pernados chucos hediondos hediondos abarracos por andar ahí traveseando esos pernados no dejan cazar qué bárbaro bueno ya ustedes vieron estoy acompañando el señor gilmer aquí nos encontramos en unos de los lagos más grandes de aquí de georgia y bueno a tratar de hacer un nuevo vídeo de pesca la verdad que ya pasó mucho tiempo desde la última vez incluso el último yo estuve pescando con el señor gilmer en la presa así que él me llamó ayer y me dijo sabes que hay que ir a ver a ver si hacemos un vídeo de pesca y pues yo me tomé no faltan los metiches así que señores vamos a tratar de hacer este vídeo a ver si agarramos pesca de barba viejo de todo lo que caiga yo vine porque yo tenía ganas viejo de un pescado frito la verdad más que todo por eso vine y si sale vídeo o no sale pero que vamos a comer pescado vamos a comer así que saluditos para todos señores así que señores ya escucharon ustedes vamos a pescar y lo que agarramos no lo vamos a estar cocinando porque también se antoja un pescado frito así que quédense con nosotros en esta nueva aventura señores nos vemos dentro de un momento cuando estemos ya pescando señores no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bay luciana la mera verdad que este bueno mi opinión es esa de que da un toque muy rico señores así que yo lo único que voy a usar va a ser esto en este sazón el all bay ya trae ajo sal de ajo sal de cebolla y todo ya incluido entonces le da un color mero así especial eso es todo lo que yo voy a usar no le voy a echar sal porque ya esto ya trae todo hace un sabor hacia limón eso es todo lo que necesito y ahorita voy a echar aceite que caliente el sartén y que venado ayer les también está haciendo un vídeo así que yo solamente lo voy a probar ahorita a ver cómo quedó se ve buenísimo señores de un pedazo viejito que está el lomo guau un señor aún con el pedacito de carne en la boca viejo se me hizo un montón de saliva yo a veces entiendo a la gente que comente que les hace agua en la boca y la verdad yo de repente cuando estoy editando los vídeos y digamos que no he comido se me antoja imagínense a la gente y pues yo prácticamente esto lo como no digamos a diario pero soy de las personas de que caso y congelo por ejemplo la carne de venado la carne de de puerco también aves pescado todo lo que yo cocino o tengo en el congelador prácticamente es orgánico no compro carnes en la en la tienda digamos porque todo lo tengo ahí y esto créanme que esto está súper bueno excelente viejo gracias por esos comentarios bueno señores ha llegado la hora de lo que más me gusta y lo que le gusta mucho cuando chilla el sartén vamos a dejar que se dore de ese lado luego le vamos a dar vuelta y luego a comer lo que es el momento más esperado señores bueno señores y aquí tengo lomo de venado encebollado un arrocito hecho por mi esposa que le mando un saludo porque luego se enoja si no le mando saludos yo y una salsa de aguacate también hecha por mi esposa chile toreado y esto acá viejo ya estuvo papá ya no le mando un saludo que barbaridad las tortillas como siempre quemándose así que este es mi plato la verdad que no hay un y por donde empezar le dio la salsa y esto que es lo que me envió, que rico ese venado cebolla que más se le puede pedir, pescados recién bien doradito, el que usted sacó hasta las espinas se van y viejo que, si a mí me sirve un pescado un vas de estos fritos, yo creo que no no podría descifrar qué tipo de peces el esparva es bien rico, sinceramente así que señores, un día de pesca para mi persona no, nada de bueno puedo decir la mera verdad pero así es esto de la pesca señores esto le puede pasar a cualquiera así que vendrán días, vendrán videos muy buenos de pesca en el futuro así que gracias al señor Hilmer detrás de cámaras por ayudarme a grabar y por haberme invitado también gracias a todos ustedes los que ven los videos, denle like compártanlo para ir creciendo y bueno, nada más cregar solamente pues comer esta delicia y nos vemos hasta la próxima siguiente y nueva aventura señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!